FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Proexport Logistics. 6846 Northwest 67 Court, Miami, Florida 33166. Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. BVB Motorsport. Tu dealer de confianza. Donatella by Carla Angola. Una marca de maquillaje con misión social. Politécnic. Universidad Politécnica en Doral. Any Lab Destinado Doral. Aramazonas Motors. Tu primer carro en los Estados Unidos. Russo Tars. Excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos y buenas noches. Les acompaña Carla Angola. Fíjense que a la dictadura de Maduro sentimos que le aterra que un hombre como Aristilleta Granco les repita el episodio de Marcos Pérez Jiménez. ¿Son tan cobardes como para apresar a un hombre de esa edad? Pues claro, porque pesa demasiado su experiencia. No solo su experiencia, sino la posibilidad, lo factible que es reeditarlas, repetirlas. Pocas veces se le ve este rostro de debilidad a la dictadura. Quizás de allí deberíamos, a eso deberíamos aferrarnos en estas fechas. ¿Y por qué? ¿Por qué van contra un hombre como él? Como Aristilleta Granco. Porque dice cosas, por ejemplo, como estas. Este 23 de enero se cumplen 60 años de haber sido derrocada la penúltima dictadura. Y nunca pensamos en aquel momento que tendríamos que sufrir una tiranía que superaría a todas las anteriores juntas en rapacidad y maldad. Pérez Jiménez fue sin duda un dictador que violó la constitución para mantenerse en el poder. Persiguió y encarceló a sus enemigos, pero no estuvo ligado al narcotráfico y al terrorismo internacional ni se sometió a gobierno extranjero en el mundo. El régimen de Nicolás Maduro, por el contrario, es una narcotiranía que no tiene vergüenza en admitir su subordinación a Cuba y que mantiene vínculos con la FARC, el narcotráfico y el fundamentalismo islámico. Maduro y sus aliados encarcelan, torturan y asesinan sin pudor y a plena luz del día a los disidentes, incluyendo estudiantes desarmados y mujeres embarazadas. El modelo implantado por Chávez y profundizado por su sucesor extranjero, pese a su criminal dureza, está a punto de implosionar. La hiperinflación que nos arruina, la escasez extrema de alimentos y medicinas que nos mata, el genocidio continuado, le han mostrado al pueblo venezolano y al mundo la faceta más oscura de la llamada revolución. Por eso, en todos los rincones del territorio nacional hay una rebelión que estalla, difícilmente contenida por la brutal represión. Ese descontento es indeterminable y será indomable. La comunidad internacional engañada por la demagogia chavista ya está consciente que aquí existe una dictadura genocida que comete a diario delitos de lesa humanidad. Es por eso que las naciones desarrolladas han comenzado a aplicar sanciones a las jerarcas del régimen, manteniendo los acorralados en Venezuela porque dondequiera que vayan serán injuiciados y encarcelados. Hace 60 años, un sector militar decidió unirse al mundo civil para producir un movimiento cívico-militar que dio lugar a un gobierno de transición no partidista, el cual condujo al país a un proceso electoral transparente del que nacería un gobierno democrático que sentó las bases para los 40 años más fructíferos de nuestra vida republicana. Por eso, en estos momentos, quiero hacer un llamado a los componentes de las Fuerzas Armadas y Policiales para recordarles que su primer deber es proteger al pueblo, la soberanía nacional y las instituciones republicanas. Y en ningún momento están obligados a cumplir órdenes que supongan la comisión de delitos de lesa humanidad o traición a la paz. A los jóvenes que han tenido que abandonar su país, quiero transmitirles un mensaje especial de optimismo. A mi edad he visto caer muchas dictaduras en todas partes del mundo. En momentos parecen invencibles, pero al final, todos se derrumban producto de sus propias maldades y contradicciones. El régimen de Maduro tendrá que tener el mismo destino y ustedes podrán regresar para ser los artífices de la reconstrucción nacional. Quiero también hacer llegar mi palabra de apoyo y consuelo a los familiares de aquellos que han sido asesinados o injustamente encarcelados por el régimen. La justicia llegará aquí y en el más allá. Queridos compatriotas, la lucha ha de continuar. En nuestras manos está ponerle fin a la tiranía, al igual que lo hicimos hace 60 años. No perdamos la esperanza. El fin está cerrado. Era como un video premonitorio, ¿no? Era necesario grabarlo porque él se convertiría en un hombre peligroso para la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, la dictadura cobarde, débil, que siempre nos está confundiendo con ese violento proceder, con su crueldad, con su vileza, pero la única verdad que sentimos en la detención de Aristigueta Granco es que esa dictadura está agonizando, está expirando, está extinguiéndose. Más aún después de esta señal que los descubre timoratos e imprudentes, que los desnuda en debles y sin duda absolutamente desvalidos, la cobardía solo los revela inseguros y vacilantes. Quien no vacila en declarar sobre Venezuela es Tillerson, Rex Tillerson, en representación de la administración de Donald Trump. Ha dado un discurso, compartido un discurso, hablando de la misión que tiene en esta gira por la América, por países aliados. Los países aliados que además sabe, han ido cambiando, entendiendo mejor lo que está pasando en Venezuela y Estados Unidos también. Así lo expresó. También nosotros compartimos nuestra preocupación de la crisis humanitaria que se está viendo en Venezuela. Todos registramos al gobierno de Maduro que vuelva a elecciones democráticas libres y justas para que el pueblo pueda expresar sus opiniones. Nosotros vamos a trabajar con todos los integrantes del Grupo de Lima para ayudar al pueblo venezolano en este momento de crisis también junto con respecto a Venezuela. Y lo que nos gustaría ver que sucediera es una transición pacífica. Si el presidente Maduro volviese a respetar la constitución venezolana, reestableciera la asamblea, desarticulase la asamblea ilegítima y llamase a elecciones justas, podría quedarse y ser un candidato más. Si se quiere dejar que otra persona siga adelante, perfecto también. Pero nuestro punto de vista es que usted tiene que volver a cumplir con la constitución. Y eso esperamos que haga Venezuela, esperamos que lo haga y nosotros trabajamos denodadamente para hacerlo. Por cierto, que el Departamento del Tesoro está acusando a China de ayudar a Venezuela con sus negocios. Vamos a descubrir con un experto, el comentarista financiero de CNN, cuál es la verdadera intención de los Estados Unidos. ¿Cuál es la intención del mundo con nosotros, con nuestra patria? ¿Son los negocios, es el petróleo o es nuestra libertad? Y la crisis humanitaria. Con él y con muchos más, hoy en Aló Buenas Noches. Quédense allí. Buenas Noches.